Muy buenas a todos chavales, estoy comentando otro vídeo más y estamos otra vez en el skyblock han crecido los árboles y tenemos 27 brotes y mucha madera sin pelar así que madera no nos va a faltar y señor BySnot nos va a explicar que está haciendo pues la trampa para mobs pero bueno la tengo que hacer todavía no pero tenemos que hacer más puente que hay que hacer más puente que va ya está bien no 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 hay que hacer mucho más y más gordo porque si la iluminación no llega ahí y la piedra pero que no tú esperas que no que tenemos que eso lo tenemos que poner pero mucho más para allá luego aquí se puede hacer aquí se hace una casa así rara pero que no que también pueden respawnear en el puente y así también nos saldrán malos dame el hacha que vamos a tener que quitar toda esa madera pero que no la quites pero que a ver que en el puente no nos pone ar pones antorchas abajo y ya está señor cuánta paciencia nos hemos quedado sin calabazas por un error mío no suyo que me ha hecho que lo diga que la planta se nos ha roto y se nos ha roto la planta y tenía una calabaza podría haber cogido las semillas pero no porque eso se se rompe cuando se utiliza mucho así que se ha roto simplemente y le hemos puesto la luz y ahora no sabemos cómo quitársela y entonces no nos podemos coger las semillas después de la explicación hechas ya sólo nos quedan 19 retos por cumplir y y bueno hay una cascada abajo así no las patatas pongo antorchas aquí para poder subir no voy a coger calabazas que tenemos aquí dos tontamente adiós adiós me dice pupita necesito materiales pero bueno cojo aquí porque tanta madera madre mía tiene necesito suelo bueno piedra tienes piedra 7 espera necesito un cubo con agua qué está haciendo poner iluminación ahí para que cuando queramos subir que no nos quedemos a oscuras vale guay aquí hay que poner una antorcha yo lo digo como dato eh eh bueno yo también necesito dame una antorcha en igual tenemos por ahí no si lo digo porque arriba está todo estamos cocinando las patatas que son muy raras y voy a enviar dónde están las cobblestones walls tienes a pagar ahí no sólo hice seis vale si quieres una antorcha yo tengo dos eh vale si quieres una antorcha yo tengo dos eh oh lord creepers 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 ahí arriba creepers y han bajado tú 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 espera espera batalla de pica hay espadas ya tú pillo dos espadas una patilla y una para mí tú tío no vale 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 bien la primera batalla hecha vale no ya está buen smog creo que el otro se cayó uff vale bien vale tengo nueve patatas cocinadas en el baúl eh bueno voy a hacer cobblestone walls bueno al menos ya sabemos que la trampa funciona si ehm vayas no pongo aquí vayas o ampliaremos por aquí ampliaremos no por dónde espera vale ahora va a dar un lagazo por dónde dices por aquí no sé eh si supongo que seguiremos ampliando así que no pongo vayas no mejor no vale ehm vale me da un lagazo guardo aquí la antorcha pues ya se ha pasado la si si tengo dos espadas lo digo para darte una pues la verdad es que estaría bien te la subo eh y voy a hacer escaleras de mano no 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 hagas para qué quieres hacer eso las antorchas o sea en el agua no que bajan y se hace y no se hacen daño vamos a hacer escaleras que no saben subirlas pero no pero no pero que después aquí pongo agua y voy a hacer otra cosa tú no hagas escaleras anda que si no las cagas si si tío hay que subir a matarlos no no hay que subir porque aquí voy a hacer como una especie de jaula así rara y ahí arriba pondré corriente y se caerán y los matas desde fuera de la jaula lo pillas ehm pero necesitaremos mucha piedra así que dónde está el pico está aquí piedra no o madera no tío la madera no es infinita bueno es infinita pero cuesta más de conseguir usamos la piedra piedrecita tú déjame a mí que use lo que quieras su 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 que estoy usando piedra pero bueno hay madera ¿cuánto quieres de piedra? pues la verdad es que unos 30 o más de 30 para arriba te voy a picar 31 no no me he caído con los tres cubos de madera pelada o madera sin pelar tú que me he caído con los tres cubos si tío tío es que estaba subiendo para para poner el agua ya y cuando fue unidad sin que cayese tío que hacen madre mía y ahora que hacemos tú tú porque ya pues vamos a jugar sin cubos me cago en todo ya está vamos a jugar sin cubos pues entonces la trampa esa ya no sirve si pues vamos a subir arriba a matarlos yo esta yo siempre hago 6 y de 3 episodios estoy harto quiero terminarlas ya subimos arriba y las sacamos y los matamos por ahí pues pongo piedra para que no pasen y se caigan tendríamos que haber hecho lo que yo decía el que es que porque tienes que coger todos los cubos tío es que eres tonto o para subir pues tío cogen todos el agate sí ala y el servidor se le inicia en 5 minutos tío yo que tu pavías bien y ¿Me encasamos ahora? ¿Pregunta? Estoy haciendo escaleras Deja 3 de piedra en el baúl Ya No, bueno, voy a hacer un pico ya Directamente ¿Has hecho lo que haces dos? Para que quede mejor estéticamente Madre mía, tío Tengo un skyblock y hace cero En un skyblock no se pierden todos los cubos Bueno, tú los perdiste Yo perdí uno en uno que hicimos tú y yo Bueno, tío, pues si quieres me piro No Vale, zombie, ya hay uno arriba Otra vez Que se acaba de meter la que yo te digo Vale, así es mejor A ver, que pongo aquí madera A ver, esto sería más o menos útil si quitáramos las antorchas Ya, ya Pongo... bueno Y ya tenemos comida de emergencia por ahí Vale Vale Tiene una mala pinta la comida de zombie en este texto ¿Puede que flipas? Ya, eh Ya, estoy todo Vaya Pues ya no podemos hacer el portal, creo Bueno, tampoco había que hacerlo, ¿no? El portal al Nether Mmm... no Pero, ¿y cómo...? ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Con lava y agua Sí, bueno, pero para ese que se compró Me saldría mal, seguro Miramos vídeos en Youtube y ya está Bueno, es igual No vamos a pensar en lo que podríamos haber hecho Eh... Arriba yo creo que tendrán... Tenemos que poner antorchas, ¿no? No, no Arriba era... Eh... que va Vale, ahora nos va a dar otro lagazo Maldito Minecraft de Walls Esto... pero yo creo que aquí... Un... En un minuto se va a iniciar esto, ¿eh? No Eh... Vamos a dejarlo todo en el baúl, no sea que lo perdamos Yo voy a comer una... Baked potato Y bueno chicos, vamos a cortar Y cuando podamos volver a entrar Para que el servidor no se reinicie, pues... Volveremos Hasta ahora Bueno chicos, ya estamos de vuelta Después del restart del servidor Y nos han crecido los árboles y... Sabemos que el generador funciona Porque... Vaisnos da una espada Eh... no tengo... Estoy picando piedra Si, yo voy a guardar las espadas en el baúl Bueno, yo tengo una I'm flipping con el Minecraft Las hemos perdido Bueno, hemos perdido una Tampoco son tan caras Ya Pero bueno... Yo tengo una Y voy a ir a matar al esqueleto Tenemos que hacer una puerta de... Estas de... Pillarme un mil Espera, eh Que necesitamos hacer una puerta para poder entrar Una puerta de las de... No, porque como... Pero si, claro, y si... Y si entramos y aparece un... un... esto Pero digo una puerta de las de... de las de granja Pues ya está Has picado arriba ¿Eh? ¿Qué? Vale, necesito el pico Pues... ¿Pero para qué quieres entrar? Para matarlo ¿Pero si lo matas desde ahí? ¿Pero si lo matas desde ahí? ¿Pero si no llego? Madre mía... Eres un... Tienes los brazos muy cortos Ah, vale Tengo trece melones más Aquí yo voy a plantar la seta Tengo ganas de plantarla ya Es lo que más interesa Ah, la seta La seta Vale, vale, creo que ahora ya llego No me deja entrar ¿A dónde? Al generador Ah, porque no eres guay No, digo porque... Vale, necesito el pico si quieres el hueso Pues... Está en el cofre, o sea que... Baja Es que estoy haciendo aquí para la seta ¿La seta cuánto mide, por cierto? Bastante Así que hazlo alto Joder... Pues yo le echo de dos Espera que lo quito A ver... Pon... Pico uno de piedra más en el baúl Para poner tres de piedra en el baúl Para... Para siempre Oh, que grande eres Has hecho un hacha Que bien Vale... Vale, ahora nos va a dar un lagazo Vale, ahora nos va a dar un lagazo Vale, ahora nos va a dar un lagazo No, lo, 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 lo ¿Dónde estás? Ah, ahí arriba Es que pasa Madre mía ¿Ya? Vale, si ya se para el lagazo ¿Y cuánto mide, más o menos? Así ya está, así ya vale, de aquí Eh... Un momento, eh Porque tanto no creo que mida, ¿no? ¿Hago bombil o dejo el hueso normal en el baúl? Hago bombil Ya ahí ¿Y qué hago crecer? Bueno, lo utilizamos para... Aquí, ahí Vale Con cuatro alturas ya vale, ¿no? No, no Pon seis, por ejemplo ¿Así? Sí Voy a por más madera, eh ¿Y para que crezca? Lo tengo yo, sí Tíralo ¡Alejó! Madre mía Soy un culo, eh Te has quedado Me llevan ahí, en aquel lugar No, en realidad no lo sabes, pero... Voy pillando las hojas Qué bien Por una vez has dicho hojas, no... Ya, lo he estado pensando ahora, eh Yo lo he estado pensando Dame el... el... el hacha un momento A ver, y si saltas, ¿qué? Para que llegue ¿Vale? Vale Vale Vaya, y lo tengo yo otra vez Vale, va A la tercera con la vencida Nunca... Tú te ocupas de quitar las hojas Yo quito esto Vale, ya tengo una sapling de estas Toma Tortazo que he metido Ya tengo otra Ya tengo otra ¿Tú tienes madera por ahí? Sí, la coge yo una Pues dámela Me la deja en el baúl Pues... vale Ya tenemos... Cuarenta y cuatro Ten, el hacha Mira Se pasa así un hacha Ja Pa' ti ¿Ves? Casi Ya está, eh Ya pasa Tenemos 30 saplings, eh Esto... yo creo que esto habría que iluminarlo de alguna manera Lo de arriba Porque va a fonear un mob Y... Y va a hacer... ¡PUM! Pues voy a poner una antorcha No, ya estoy haciendo yo Ya estoy haciendo yo Esto no hace nada Ya que tú no lo haces Lo tendrá que hacer alguien Sí, sí Vale Todo está correcto Correctamente correcto ¿Qué estás haciendo ahí? Nada, la azotea Pues para... Así, que le dé el aire a la planta También A la seta, que le dé un poco de aire Tiene que tener... O sea, yo estoy haciendo un techo Pero no hace falta, ¿no? Que sea un cuarto oscuro Así, directamente No, a ver si es de plantar Sí Vale Uno, dos, tres Madre mía Chaval He metido ahí tres polvos de hueso Pero... Con los polvos de hueso Hay que hacerlo más alto Sí ¿Por? Porque si no crece Pero que tanto no me he hecho alto, lo digo yo Tan alto no es Voy a comer una manzana, eh Tengo que comer un polvo de hueso Tengo que comer un polvo de hueso Tengo que comer un polvo de hueso Oye, tú, que esto no crece, eh A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Sí ¿Y qué hacemos si no crece? Creo que deberíamos tapar... Todo el generador, eh O sea, la habitación entera ¡Tu, tu, pum! Madre mía, qué bien Los puns O sea, los creepers Eh... Nos pelotan O sea, si te quedas aquí en el filo, nos pelotan Y vas rápido, le das un golpe Y te vas para atrás Qué guay Qué guay, qué guay Qué guay que soy Ya Hay que morir mi canción No Tengo una hambre, me estoy moliendo Pero esto tan alto no es con lo que sea, ¿no? Porque si te acuerdas En el server de... Tu vayas, ¿no? Eh... Me he quedado encerrado en el generador Eh... Pringo Ábreme ¿Dónde? En la habitación, que he puesto piedra y no me he traído el pico Y si no quiero, ¿qué? ¿Eh? Inténtalo Espera, que estoy yendo por el pico A ver, aquí está Me voy a ir por lo alto O sea, con lo alto me refiero A por encima de los árboles Y como me caiga Ahora sí que le hemos cago ¿Y qué pasa si no te abro? ¡Ih! Esto es una especie de troleo Mira, me ve mi cabecita Aquí Eh... 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 Ábreme, tío Vale, vale ¿Y por qué? Porque cuando te abra te voy a pegar un cacho de espadazo en la cara Que vas a flipar Espera Casi ¿No? No me traes tú A ver, chaval ¿Qué intentas? Tengo la cierra Ya lo sé Se está haciendo de día Se está haciendo de día No, ¿por qué? No quiero Bueno chicos, vamos a dejar el episodio aquí Miraremos Cómo hacer crecer una seta roja Y... Me dejas hacer una Hago parkour Si... Soy Tarzan de la jungla Soy Tarzan ¡Ah! Vale, vamos a dejar aquí con Tarzan de la jungla Y... Y voy... Voy a intentar matarle ¡Ah! ¡Ah! Pues hago así y hago... ¡Adiós! ¡Adiós! Bonus Clip ¿Alguna vez has querido... Hacer paracaidismo en Minecraft? ¡Pues ahora puedes! Yuuu... Y me muero Bueno, bueno Se nota que el paracaidismo no es lo mío